El mercado americano está acostumbrado a su idioma y a sus géneros musicales como el rock, el hip-hop, el trap, el R&B, no sé. Todo ese tipo de géneros que en la lengua latina no los hay y si los hay no representan el mismo peso que tiene el americano. En lo latino todavía no hemos marcado bien esa brecha que diga somos nosotros y también tenemos nuestro género fuerte. Si somos fuertes, somos grandes y generamos dinero en Latinoamérica y en Europa con las colonias que tenemos en diferentes países del mundo, más no con la nacionalidad que sea de cada país. Pero ha ido migrando y se ha creado un poquito, digámoslo, esa fuerza de nuestro género urbano latino. Yo me atrevería a decir que musicalmente nos conocen y no solo Nicki, J Balvin, Bad Bunny, que es el talento más impresionante en estos momentos y el fenómeno más grande que tiene nuestro género urbano. Yo te puedo dar fe de que a todos los conocen, pero que ellos tengan en su playlist un álbum de cada uno, lo dudaría un poco. De pronto uno que otro hit, sí, porque tienen un empleado que es latino o de pronto ese gringo está casado con una latina, ¿sí me entiendes? Pero que el gringo 100% americano busque un producto latino, no sé, es mi humilde opinión. No es que esto genere controversia. No creo que todavía estemos a ese nivel. El uso musical ha cambiado mucho y más ahora en este, digámoslo, en este tiempo de pandemia, donde no sabemos ya si el público quiere mucho más música, más rápido, que la consumen más, o no quieren tanta y quieren que los release sean como se manejaban antes de pandemia o un año atrás antes de pandemia. Es analizar el mercado. No quiero un artista que trabaja un sencillo por año. Ahora no, ahora nos toca trabajar tres, cuatro sencillos y hay artistas que trabajan 20, 30 sencillos en un año. Bad Bunny es el ejemplo. O sea, que hubo dos álbumes en el lapso de un mes y medio, dos meses. Es según lo que el público te pida y lo que el consumo esté arrojando a nivel de estadísticas. El género femenino, pues la verdad ha sido un poco complicado dentro de Latinoamérica, no en Estados Unidos. Y yo creo que es más por el género a nivel social. Las mujeres tienen una rivalidad impresionante en Latinoamérica. No sé si sea cultural, no sé a qué se deba. Porque en Estados Unidos está Nicki Minaj, está Rihanna, en los años pasados estuvo Britney Spears, estuvo Lil Keane, Missy Elliot. En Latinoamérica de pronto yo creo que Karol G tuvo la fortuna de romper ese esquema y de crear ese público femenino que la apoyara. Después vino Latina Tacha y ahí van creciendo Paloma Mamí que es de Chile. En Puerto Rico han habido varias que están saliendo, pero no tienen ese impacto. Y me imagino que vendrán muchas más. Viene Rosalía que la tienen en un estatus gigante, que para mí están pesando musicalmente. Creo que tiene todo el potencial para poner el género femenino latino a un nivel impresionante. Pero no es fácil, la verdad. Gracias por ver el video.